Me llamo Nicole Roselof. Soy fotógrafa desde hace seis años. Es transgénero, de hombre a mujer. Una persona transgénero es alguien que siente que su identidad personal o su género es diferente al de su nacimiento. Alguien puede nacer siendo mujer, pero sentir toda su vida que debió haber nacido en el cuerpo de un hombre. Es muy diferente a la identidad sexual, que es ser homosexual, gay o lesbiana. Cuando Nikki entró por la puerta, vi a una mujer pomposa, amorosa, y tuvimos una conexión de inmediato. ¿Llegaste bien? Fue fácil de encontrar. Bien, siéntate en esa silla negra, por favor. Gracias. Es el primer paciente transgénero al que estoy tratando como doctora estética. Pero los principios son los mismos. Quiere la mandíbula más femenina pasar de una mandíbula rectangular a una más triangular, logrando una percepción más femenina. ¿Puedes sentarte aquí, por favor? Ok. Ponte cómoda. Ok, excelente. Estoy a punto de empezar la primera fase del tratamiento. Estoy muy emocionada, ¿saben? He estado esperando hacer algo así desde hace mucho tiempo. Feminizaremos el rostro de Nikki y es algo que nos piden muy a menudo en estética. Ahora muerde un poco. Creo que estos músculos de aquí son muy grandes. En general empezamos con la mandíbula y muchos de nosotros, mujeres y hombres, usamos excesivamente los músculos de la mandíbula. Si la aprietas mucho o rechinas los dientes a la noche o simplemente usas de más estos músculos, la mandíbula tendrá una apariencia más masculina. Pero esto también causa dolores de cabeza y otros problemas. Inyectaremos toxina botulínica para poder reducirlos, así no están muy activos, y esto hará que la mandíbula se afine inmediatamente. Ok, ahora sentirás un pinchazo cuando introduzca la aguja. ¿Quieres una apariencia natural o algo exótico? Exótico. Ok, respira. Una característica clave de los labios es el surco nasolabial, estas columnas entre la nariz y la boca. Si puedes soportarlo, inyectaré ahí para terminar tus hermosos y nuevos labios y para formar el arco de cupido. No me gustan los labios de pato, así que me gusta inyectarlos estratégicamente para que se vean naturales. Quiero que los labios de Niki se vean más grandes y voluptuosos. Ahora, con mucho, mucho cuidado, te inyectaré en la frente. También trabajaré con el seño de Niki. No vamos a hacerle una transformación total a su frente juvenil y redondeada, sino que, como no puede dejar de pensar en ese desnivel de su frente, le pondré un poco de relleno. Podríamos llegar hasta debajo del músculo con una cánula, pero hoy solo lo haremos superficialmente para darle solo un poco de volumen. Y también le levantaré un poco las cejas con toxina botulínica. No veo la hora de que uses tu primer lápiz labial en esos labios nuevos. Yo tampoco. Espero que Niki salga de aquí llena de confianza, que disfrute de sus labios nuevos y que me recuerde cuando se maquille mañana. Bien, echemos un vistazo. Dime qué te parece. Ok, qué emoción. Sé lo que notarás de inmediato. Ay, wow. Están grandes, los amo. Soy sensual. Dime un beso. Muy bien. Esto será increíble. Son geniales. Me encantan. Gracias. Perfecto.